Reconocemos en la lectura del Evangelio a veces los fariseos, los saduceos, los esenios, quizás de pronto hasta otros nombres, los celotas, que nos cautivan, pero no sabemos a quiénes se refieren o qué es lo que sucede con ellos. Eran movimientos, eran sectas o agrupaciones, y qué se hacía para entrar o cómo es la historia de ellos. Quédense con nosotros en este nuevo acercamiento a los textos. La Palabra, un nuevo acercamiento a los textos bíblicos. Vamos a meternos con la respuesta breve, diciendo que el pueblo de Israel, debido a las circunstancias tanto sociales como políticas, y en especial religiosas, empezaron a responder ante estos imperios de una forma organizada, a través de unos grupos que trataban de defender, sea el culto, o la ley, o ambos, o igualmente su libertad y el hecho de tener como la posibilidad de expresar sus pensamientos y sus costumbres sin necesidad del yugo de los imperios de turno. Así es que nacen entonces cada uno de estos movimientos religiosos políticos, y que tienen como fin entonces resguardar una fe. Esa es la respuesta entonces breve. Vamos a introducirnos en la extensa, no sin antes encomendarnos al Espíritu Santo. Yo los invito entonces para que iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios Padre, bien de mis hermanos y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Bueno, nos introducimos entonces en esta respuesta un poco extensa, diciendo, hubo cuatro o cinco grupos religiosos importantes en el tiempo de Jesús. Los fariseos, los saduceos, los celotas, los sicarios. Vamos a detenernos un momento también en este grupo. Y por último, los esenios. Los esenios, aunque pues no aparecen propiamente en el texto como tal, sí detrás vemos que hubo algo, hubo algo especial en esta comunidad, la cual la dejaremos para el próximo acercamiento, porque pues ya es un poco más extenso. Bueno, ¿cómo nacen entonces, cómo nacen estos movimientos? ¿Por quienes estaban conformados? Realmente era una minoría del pueblo, pero eran bastante organizados. Los más, el grupo más grande eran los fariseos y después le seguían los saduceos. Aunque los saduceos, digamos, no tan grande el número, porque pues ellos eran los que estaban, en ese caso, más pendientes de la parte del culto. Ya los celotas y los sicarios eran más pocos, y los esenios pues sí eran más, era un grupo más grande, considerablemente más grande. Las demás personas pertenecientes al pueblo simpatizaban con algunos de ellos, aunque no formaran pues parte directamente de su agrupación. Eran movimientos que en el inicio empezaron a estar en un conflicto religioso-político. Vamos a ver que allí detrás habían pues como unos intereses. Pero para poder comprender mejor, tenemos que remontarnos a la historia del pueblo de Israel, cerca al año 200 antes de Cristo, donde hasta ese momento no había ni partidos, ni divisiones, ni grupos, ni asociaciones, ni sectas, no había nada de eso. Pero debido a que en el año 175 antes de Cristo llega al poder un rey seleucida, así se le conoce, de esta dinastía llamado Antíoco Epífanes IV, empieza todo a cambiar, tanto así pues que quizás en un primer momento llegó a aparecer algo como especial, porque Epífanes, ese título que tenía Antíoco, significa como el glorioso. Termina siendo en la historia ya no el llamado Epífanes, sino llamado Epímanes, para decir que es como el rey loco. Esto sucede pues entonces entre el 215 antes de Cristo hasta el 163. Realmente en una época de su dinastía, de su reinado, 175-164 ya con su muerte, en el estado helenístico del próximo oriente, con costumbres y con la lengua griega. Los judíos entonces deben empezar a aceptar cada una de las indicaciones que este rey va a imponer. Pero los judíos lo hacen digamos como sin querer, por algo es que él empieza a imponerse a través de la fuerza ante la negativa de los judíos. Y lo primero que hace este hombre es meterse con el culto. Ahí empiezan pues como las dificultades, porque realmente a través de la manipulación de lo que para ellos era más sagrado, podía entonces tener una influencia mucho más grande. Entonces destituye al sumo sacerdote en su momento que era Osías III y pone a Hazón. Y pone a uno que no era tan religioso y que era más bien partidario de él, para poder como les digo tener esa influencia. Además de eso construye un gimnasio, esos gimnasios griegos de su momento, al lado del templo para el culto del cuerpo. Y quizás de pronto con toda esa tendencia griega antigua, que buscaba pues como el ocultamiento de la identidad religiosa. Y además de eso, sabiendo que quizás de pronto en su momento de Hazón no pudo hacer lo que él quería, por la influencia de los mismos judíos, lo cambia por melenao. Este hombre para nosotros sí es un poquito más conocido y este hombre le permite algo que hasta el momento era inconcebible, que un pagano, un gentil, una persona diferente al pueblo judío, entrara al templo y se apoderara entonces de los objetos sagrados, algo pues que era inaudito. Además que este melenao empieza ya hasta prohibir la circuncisión, a prohibir la observancia del sábado, las fiestas religiosas, aún más que tener los libros sagrados para la lectura o para la adoración. Entonces ya se estaban metiendo con lo que para ellos era más preciado, como si a nosotros nos quitaran la misa el domingo, como si nos quitaran la Biblia, como si nos quitaran la posibilidad de profesar nuestra fe. Entraríamos pues dentro del punto de vista religioso en una crisis intensa. Es por eso que ellos empiezan a generar estos movimientos y más cuando ya se llega al colmo de los colmos, que es que en el año 167 se construye una estatua del dios Zeus en el templo para darle culto. Digamos que es como la peor de las blasfemias. Eso lo encontramos consignado en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 27. Dice así, Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Que Daniel es un libro apocalíptico. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Ahora pues de esta forma un poco en código, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ahí está pues entonces ese testimonio claro del libro de Daniel. Daniel, ya en el año 166 surge una persona, digamos como nosotros lo conocemos en nuestro lenguaje, un caudillo, un líder, una persona que empieza a generar controversia con respecto a lo que se está viviendo, un piedoso sacerdote llamado Matatías. Él se subleva, se va a los montes de Palestina con sus hijos, sus cinco hijos, para organizar como una resistencia contra el rey. Y a estos Matatías, a Matatías y a sus hijos, a esta familia, se le unen un grupo que se llama los asideos, que significan los piadosos, para como fortalecer un poco esta contra de la helenización del pueblo. Cuando muere Matatías, uno de sus hijos es el que lo reemplaza, Judas, por nosotros también conocidos por el libro de los Macabeos, Judas Macabeo, ese término Macabeo significa martillo. Ahí podemos entender entonces cómo era de agresivo, seguramente él, la forma como arremetía contra sus enemigos, como un martillo acabando, destruzando. Entonces, al cabo de dos años, en esta incursión de los Macabeos, se logra recuperar a Jesucristo y al templo. Y ya después con el tiempo se firma la paz, y ahí pues de pronto ya como un tiempo más sólido. Tras la muerte de Judas Macabeo, lo sustituye a Jonatán, que es uno de los hijos, un hermano. Pero empiezan los problemas, porque es que él ya no está pues como Matatías, o como Judas Macabeo, quizás de pronto interesado únicamente por la parte, digamos, como política, por esa influencia de un imperio dentro de la realidad del pueblo, sino que también se quiere meter en la parte religiosa, quiere el poder religioso. Y es por eso que en el año 152 se hace nombrar a sí mismo sumo sacerdote, sin ser descendiente de la familia de Sadoc. Recordemos que para uno participar de estos nombramientos, tiene que tener una carta, una ascendencia, precisamente una línea, en este caso, es el tal de Sadoc. De esta forma entonces el grupo que primero se había unido a Matatías, los Asideos, los Piadosos, se sienten traicionados, porque pues él quiere todo, tenerlo todo, y por eso fundan como un grupo que se dedique al cumplimiento de la ley, en todos sus detalles. Y así es que nace entonces el primer grupo del cual vamos a hablar ahora, que es los Fariseos. La palabra Fariseo indica a aquellos que están separados del pueblo, aquellos que se separan precisamente de Matatías, de Judas Maccabeo, en este caso de Jonatán, se separan porque ven que están siendo agredidos dentro de su ley, porque se rompe con una línea central, porque hay una persona que está usurpando lo que ellos consideran sagrado, y entonces empiezan ellos a hacer el estudio de su ley. En este caso descubren que en el Antiguo Testamento, especialmente en el Pentateuco, hay 613 leyes. Hacen pues como todo un estudio pormenorizado, diciendo que hay 248 negativas y 365 positivas. Nosotros en algún momento del catecismo nos indicaron que eran 365 leyes por los días del año y 248 por los huesos que hay, eso es impreciso, pero pues por los huesos que hay en el ser humano. Tanto así pues que ellos empiezan a hacer un detalle de cada uno de esto y empiezan a vivir el sábado de una forma extrema, hasta tal punto que dicen que el sábado no se puede hacer trabajo alguno. Y enumeran 39 actos prohibidos que no se pueden hacer en sábado, hasta especificar o llegar hasta el extremo de decir que cargar con el higo, que cargar con algo, así sea pequeño, en sábado era una infracción, o que uno podía caminar en sábado cierto determinado número de pasos para respetar lo que está contenido en la ley. Tantas especificaciones entonces y tantas legislaciones complementarias llevaron a la creación de la tradición de los padres. Recordemos que en el evangelio, en el texto del evangelio, eso es característico, algo pues que generó precisamente con Jesús ciertos enfrentamientos. Tuvimos el texto del evangelio de Marcos en el capítulo 7, versículo 6 al 13, y vamos a escuchar un poco esto, dice acá, respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías, como está escrito, este pueblo me honra con labios, más su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, se aferran a la tradición de los hombres, el lavado de los jarros y de los vasos de beber, y hace muchas otras cosas semejantes. Y así pues más adelante dice, ustedes para mantener sus propias tradiciones pasan por alto el mandamiento de Dios, en el versículo 9, pues Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre o madre será condenado a muerte. Pero ustedes afirman que un hombre puede decirle a su padre y a su madre, no puedo socorrerte, porque todo lo que tengo es corban, es decir, ofrecido a Dios. Y también afirman que ese hombre ya no está obligado a socorrer a su padre y a su madre, de esta manera invalidan el mandato de Dios, contradicciones que ustedes transmiten unos a otros, y hacen muchas cosas parecidas. Entonces ahí está un ejemplo, también en el Evangelio de Mateo, ubiquémonos en el Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículo 13. Y nos vamos a dar cuenta también de otro ejemplo más. Pero hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas, porque cierran el reino de los cielos ante los hombres, pues ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que están deseándolo. Hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas, porque devoran las casas de las viudas, y como pretexto hacen largas oraciones, por esto recibirán mayor condenación. Y así se sigue hasta el versículo 32. Estos hayes por nosotros conocidos, si lo esencial pues para la vida religiosa. Ese es el primer, digamos, como movimiento, secta. Decimos secta, utilizamos la palabra secta, porque la palabra secta significa la persona que se aparta, y que habiendo pertenecido a el pueblo judío en este caso, y ya teniendo unas leyes y algo, ellos mismos van como formando sus propias reglas de convivencia. En este caso, ellos crean la tradición de los padres, y así quieren imponerlo, porque tienen pues esta antigüedad desde el año segundo antes de Cristo. Entonces vemos pues que por eso tenemos como ese pensamiento. Ahora pasamos a los segundos, que se llaman los saduceos. Nacen a la par también con los fariseos en el año 152, pero estos ya están conformados como por los sacerdotes. Recordemos que se quieren meter dentro de la realidad del templo, y estos que son descendientes de Sadoc, viendo que Jonatán quiere entonces usurpar, y quiere formar parte de, y quiere tomar ese poder religioso, entonces ellos empiezan a hacer cumplir sus derechos, y dicen entonces que realmente el sacerdote del templo tiene que ser descendiente de Sadoc. Sadoc, esta palabra significa justo en hebreo, es decir, el justo, es descendiente de Leazar, hijo de Arón, que ayudó al rey David contra Absalón, que trajo al templo, al trono, especialmente a Salomón, y que fue el primer sumo sacerdote de Israel, por eso es tan importante dentro del pueblo israelita, judío. Entonces, ¿qué hacen estos saduceos? Ellos tratan de que precisamente se respete. Son personas aristocráticas, bien acomodadas, y que con el paso del tiempo, ya lo que quieren es poder conservar su influencia y su poder. Entonces, apoyan al sumo sacerdote de turno, quien fuera que estuviera en ese momento, para conservar pues como el estatus, y tienen su propia teología. Para ellos ya no es tan importante tanto la ley, aunque pues sí la practican como cualquier otro judío, pero para ellos todo depende del culto, del culto, de los sacrificios, de la ofrenda. Para ellos entonces eso es lo importante. Rechazan de cierta forma toda esta realidad del fariseísmo y todo aquello que contenga esas palabras proféticas, especialmente en el Antiguo Testamento, porque los profetas recordemos que son fuertes en esto de la justicia social y realmente como del culto y de la importancia que hay en que las personas tengan una relación con Dios intensa, sincera y real, y que no se basa simplemente en un sacrificio o en un culto externo. Eso ya pues desde el Antiguo Testamento nosotros lo hemos reflejado. Niegan la resurrección y más allá, recordemos la escena con la mujer sin hijos y también con los esposos que ha tenido. Entonces, ¿de quién en la vida futura será entonces mujer si con ninguno de ellos tuvo hijos? Eso lo encontramos en el texto de Marcos, capítulo 12. Encontramos pues como esta intervención de los saduceos, versículo 18. Entonces, algunos saduceos acudieron a ver a Jesús. Los saduceos niegan la resurrección de los muertos y por eso le plantearon este caso. Maestro, Moisés nos dejó escrito que si un hombre casado muere sin haber tenido hijos con su mujer, el hermano del defunto debe tomar por esposa a la viuda para dar hijos al hermano que murió. Y ahí vemos pues todo ese drama. Entonces, al final Jesús les dijo, ustedes respondiendo, Jesús les dijo, también están equivocados en eso porque ignoran las Escrituras y el poder de Dios. Ahí vemos pues entonces que se va generando otro movimiento más antiguo. Ante las circunstancias de la persecución y ante las dificultades que están viviendo los primeros cristianos ya para el siglo VI después de Cristo, ya después de Jesús estaba pequeño, nacen los celotas. Ya con el imperio romano en su gran esplendor, nace este tercer movimiento o grupo secta ante el deseo como del censo romano que en ese momento fue indignante y se levanta uno de estos caudillos, Judas, el Galileo y forma un grupo con fanáticos y exaltados a los cuales les pone por nombre los celotas. La palabra celotas significa los celosos. Son los celosos del pueblo. Ellos pensaban que quizás de pronto como los fariseos y los saduceos se habían acomodado al ambiente romano, griego y habían entonces aceptado quizás de pronto a regañadientes algunas cosas pero las otras les daban libertad para poder hacer lo que ellos quisieran. Estos entonces creen que realmente la forma para liberarse del yugo romano es la expulsión violenta de la invasión. Se inicia en Galilea y se extiende entonces por todo el país y empiezan a generarse como estos enfrentamientos armados y todo porque pues quieren la libertad. Después de acabar con la vida de Judas, el Galileo la ideología continuó con el paso del tiempo. Recordemos que en el Evangelio de Lucas busquemos Lucas capítulo 6 versículo 15 encontramos Mateo el elenco de los doce apóstoles Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo Simón el Celote cuando se habla de Simón el Celote es Simón uno que perteneció a la secta de los celotas a esta secta de los celosos a este grupo ideológico eso sería ya como para otro momento nosotros poder compartir quienes eran cada uno de los apóstoles que es una cosa maravillosa porque Jesús elige a los dos apóstoles pero digamos que no nos elige como nosotros elegiríamos a un grupo de jugadores para enfrentarnos a otro grupo o en un partido elegiríamos los mejores Jesús elige eso sí es algo divino algo que uno queda cautivado entonces aquí tenemos el primer ejemplo de los celotes como elegir a una persona que quiere que quiere las armas y que quiere es la fuerza y que quiere es la expulsión seguramente el proceso de conversión de Simón fue algo hermoso y el otro el último cuarto movimiento secta grupo nace en el año 50 después de Cristo los sicarios aparece este movimiento muchos de los celotes que quizás de pronto como agrupación no pudieron como darle respuesta a sus deseos se unen a los sicarios pero ya cambian de estrategia ya no es un grupo organizado como lo hizo Judas Galileo sino que ya es ya es una forma más más al estilo personal al estilo de guerrilla individual pasan entonces al fanatismo nacionalista digámoslo como aislado y se llaman sicarios porque proviene de la palabra sica sica que significa puñal ahí tenemos entonces ya también como una ampliar un poco más nuestro nuestro conocimiento general de por qué los sicarios nosotros los relacionamos con aquella persona que está en la moto que tiene una arma que dispara porque precisamente estas personas entonces buscaban como el momento más adecuado para acercarse con el puñal dentro de su ropa y se acercaban por detrás y apuñalaban a la persona y dentro del alboroto se dispersaban y salían huyendo entonces era pues como la dinámica que se utilizaba en ese tiempo para poder quizás de pronto darle solución aunque no la más efectiva ni la mejor ni la más conveniente nunca a las situaciones que se estaban presentando algunos sicarios se creían mesías o quizás también hasta enviados de Dios miremos el texto de los hechos de los apóstoles en el capítulo 21 versículo 38 21 38 dice acá entonces no eres tú aquel egipcio que hace algún tiempo organizó una rebelión y se echó al desierto con cuatro mil guerrilleros entonces ahí están Pablo le dijo yo soy judío estaban confundiendo a Pablo con este sicario entonces con esta guerrilla quizás de pronto ya un poco más un poco más individual aunque sistemática seguramente ellos este grupo realmente si la existencia de ellos si fue corta del año 50 en adelante hasta el año 66 porque ya en el año 66 los romanos ya estaban como cansados de tantas revueltas de tanta división y deciden entonces entrar al país y destruir todo destruyeron hasta el templo en el año 70 el único que subsiste como tal serían los fariseos como el fariseísmo hasta nuestros días aún así debemos de tener pues en cuenta que que ellos pues nunca van a ser como el modelo a seguir busquemos el evangelio de Mateo capítulo 5 allá está versículo 20 porque les digo por tanto que si la justicia de ustedes no es mayor que la de los escribas y fariseos no entrarán en el reino de los cielos ahora pues la justicia no solamente es esta social la justicia en el texto del evangelio va un poco más allá es esa capacidad que tiene la persona de adecuarse a la voluntad de los criterios de Dios y no precisamente a los criterios personales al hecho de que estoy de acuerdo con el sumo sacerdote para poder tener mi estatus pienso en mí o igualmente el hecho de que tengo el cumplimiento hay que cumplir unas leyes para agradar quizás no tanto a Dios sino a mí porque pues que es que me lo enseñaron mis padres y nos olvidamos que la justicia ante todo va a ser encaminada al cumplimiento de la voluntad del padre y tenemos entonces cuatro sectas movimientos grupos que realmente lo que hacen es separarse por eso se llaman sectas se separan están ahí tienen hasta sus propias ideologías sus pensamientos cosas que con los demás comparten no comparten que les gustan que no les gustan pero que en el fondo pretenden como la defensa de la identidad religiosa eso es como como el telón de fondo pero que con el tiempo realmente y se va tergiversando todo y en vez de hacer como bien hacen mal si hubo entonces unas unos movimientos unas sectas quizás de pronto también en la actualidad nosotros sentimos que que hay gente que se separa quizás de pronto porque quieren tener una experiencia de Dios religiosa fuerte pero con el paso del tiempo empiezan a generarse doctrinas pensamientos e ideas que quieren ellos cultivar y a muchas veces imponer y que en algunas en algunos casos van en contra hasta de los mismos dogmas de fe por eso pidamos después al Señor que nos ayude en nuestra en nuestra reflexión personal a seguir creciendo de nuestra identidad a no separarnos sino vivir la comunión felices bienaventurados dichosos afortunados aquellos que escuchan la palabra de Dios y la práctica hasta un próximo encuentro de Dios y la práctica de Dios y la práctica de Dios y la práctica de Dios Gracias.